Hola mis hermanos, una bendición estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El evangelio de hoy viernes 18 de febrero del 2022, lo vamos a encontrar en San Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación, adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguir al Señor no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Es una bendición cuando el Señor nos llama y nosotros aceptamos su llamado. El seguirlo a Él implica renunciar a nuestra vida pasada, a nuestros vicios, nuestro modo de hablar, nuestro modo de actuar, incluso hasta nuestro modo de vestir. Aquellos que tienen lujos, ha habido personas que lo han dejado todo para seguir al Señor. Eso es renunciar a sí mismo. ¿Por qué? Porque al seguir al Señor, descubrimos que en Él tenemos una vida plena, una vida nueva. Algo que en nuestra vida pasada jamás hubiéramos pensado vivir. Es una vida en la que no extrañas ni los lujos, ni las riquezas, ni los vicios. Solo te interesa conocer del Señor, gozarte en el Señor, aprender más de Él. Y esta invitación es para todos, es para todos, porque al principio del Evangelio el Señor dice a sus discípulos y a toda la gente. Nosotros te invitamos, hermano, dar ese paso a seguir al Señor. Date esa oportunidad de vivir esta nueva vida que queremos compartir contigo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios en las alturas. Bendiciones.